Ricardo Alfonsín. Gracias por los aplausos espontáneos de ustedes. Nos acompañan en esta noche tan especial el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, Mario Pizarro. Gracias por estar. El señor Intendente de nuestra ciudad, Dr. Julio César Bravo. El presidente del Honorable Consejo Deliberante, Miguel Bravo. Consejales presentes, la señora Liliana Saldaño, bienvenida. La doctora Lourdes Navarro, bienvenida. El diputado Fabián Tejerina, bienvenido. El diputado Fabián Tejerina, el presidente de la Juventud Radical de la provincia, Matías González. Bienvenido, gracias por estar. El director de Energía, Enrique Gudiño, bienvenido. Gracias por estar con nosotros también al director de Energía. Con religionarios familiares de quienes van a ser homenajeados esta noche con legítimo orgullo. También podríamos decir, hay una linda lista de radicales que físicamente ya no están con nosotros, pero que en nuestros corazones están intactos por sus recuerdos, por sus ejemplos, por sus enseñanzas. Vecinos de San Pedro. El acto que hoy nos convoca tiene el objetivo supremo de evocar la figura de un hombre que se convirtió en paladín de la democracia, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Porque Alfonsín no solamente fue un referente de la Unión Cívica Radical, fue un dirigente que trascendió al radicalismo. Fue de todos los argentinos, por ello es nombrado padre de la democracia. Ojalá todos aprendamos de Alfonsín, de que tenemos que ser hombres de bien al servicio de la patria. A continuación entonaremos el himno nacional argentino.